Voy a entregarte algo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Estoy ciego. Estoy ciego. Mamá, es que estaba ahí, junto a mi cama. ¿Pero quién? ¿Qué quiero? Un perro enorme que gruñía amenazador. ¿Lo viste? No, pero lo oí. No, mi amor, fue una pesadilla, te lo aseguro. No, mamá, no. Primero estaba dormida y fue cuando empecé a oírlo resoplar. Además, además olía horrible, mamá, fétido. Entonces desperté, me incorporé de un salto y fue cuando gruñó. En esta casa no hay animales. Todos los accesos están vigilados. Si se hubiera colado una bestia a tu cuarto, por dónde entró y por dónde salió. Voy a ordenar que te traigan un té, hija. Mira, Vicky. Míralo por ti misma. La ventana está cerrada. Nosotros subimos en cuanto olvidaste. Lo hubiéramos visto. Tranquilízate, Vicky. Tranquilízate. Fue una pesadilla, como dice tu madre. Pero las pesadillas pueden ser tan reales. Sí. Sobre todo cuando uno está preocupado. Cuando no piensa en cosas amables. Ahora vas a dormir de nuevo. Pero recordarás solamente que tus hijos están bien. y que los tienes a tu lado. Para cuidarte. Para mimarte. Sí. Me voy a dormir y... y a soñar bonito. Ya se durmió. Sí, no te importa, Enrique. Quisiera quedarme un ratito con ella. Pero es que ya se durmió. No importa, Enrique. Un ratito nada más y enseguida abajo. Como quieres, mi amor. Ya ves por qué no puedo acompañarte al viaje. Sí, pero no importa. Realizaremos muchos otros después. Eh, somos de la telefónica, señorita. Venimos a arreglar los aparatos. ¿Otra vez? La señora Vicky los llamó ayer cuando se descompuso el teléfono. Y ayer mismo vinieron otros señores. Nosotros somos los que supervisamos el trabajo de ellos. Y las extensiones. Indíquenos el camino, por favor. Sí, señor. Por aquí. Gracias. Pasa. Sí. Llegamos casi al mismo tiempo. Sí. Qué calor, ¿verdad? Ay, sí, espantoso. ¿Hablaste con Diego? ¿Le dijiste que ya no irás a clases? Sí. ¿Y cómo lo tomó? No le hizo gracia. Piensa que lo que quiero es estar junto a Jorge. Yo pienso lo mismo. Que por eso quieres entrar en las empresas de Martino. Mamá, ¿te acuerdas de las cifras que nos enseñaron ahí? Sí, eran enormes. Y vamos a dejarlas totalmente en sus manos. No nos queda otro remedio. La carta notarial de tu padre lo precisa, ¿sí? Sí. Pues, ¿sabes qué? Estuve examinando la copia que nos dio Enrique. Y ahí dice que en caso de fallecimiento de Enrique de Martino, yo firmaré, autorizaré y decidiré con mayoría de votos en las participaciones de mi papá. Pero eso yo no lo leí, pero yo sí. Y voy a prepararme. ¿Para qué? Para el día que muera mi queridísimo padrino. Por fortuna no es eterno. Pues sí, pero por poco y no lo hacemos, jefe. ¿Qué pasó? Los verdaderos empleados de la telefónica habían ido poco antes de que llegáramos nosotros a componer los teléfonos. ¿Y cómo lo resolvieron? Le dijimos a la muchacha que éramos los encargados de supervisar el trabajo de ellos. ¿Se lo creyó? Pues, sí, bajamos al sótano. Y ya están intervenidos todos los aparatos de la casa, inclusive el privado de Enrique de Martino y las respectivas extensiones. Bien hecho. No se volverá a hablar en la casa de una palabra sin que nosotros no lo sepamos. Tengo la corazónada que la elusiva Sara llamará eventualmente a su amigo César. Ella no ha salido del país, ¿verdad? No, ni saldrá. A menos de que tenga un pasaporte falso. ¿Y si se disfraza como lo hice yo? ¿Un disfraz? Denme control de aeropuertos y de salidas. Pasajeros con destino a Puerto Rico, favor de abordar el vuelo 708 de Mexicana de Aversión, por la puerta número 6. ¿Pero qué vienen todas esas preguntas? ¿Pero qué vienen todas esas preguntas? La amiga que me había estado llamando y que no quería dejar su nombre era Sara. ¿Sara? ¿Dónde está? Pues cuando empezamos a hablar se descompuso el teléfono. Solo alcanzó a decirme que me cuidara de Jorge que porque era un asesino. Bueno, ella siempre lo dio porque la trataba muy mal, con desprecio, pero eso a calificarlo de asesino. Pues se lo conté a él y entonces me dijo lo del accidente. Ay, cuántos enredos, hija. Mira, si Sara te vuelve a hablar dile que necesitamos verla, que no le tema a la policía. Es preciso que se presente porque su testimonio es muy importante para que exoneren por completo a César. Sí, mamá, se lo diré. Pero tú no le cuentes a Enrique lo del telefonema. Bueno, tengo que hacerlo, Vicky. Está buscando a esa muchacha por mar y tierra por medio de los investigadores privados. Sí, mamá, ya lo sé. Pero deja mejor que Jorge le hable de esto y no nos involucremos más. Puede ser que tenga razón. Bueno, pero ya no pienses en eso. Son problemas que Enrique sabrá cómo resolver. Sí, él sabe todo. Él lo puede todo. No, no fue eso lo que yo quise decir. Pero es lo que yo pienso. Cuando me asusté tanto, solo él pudo tranquilizarme. Y cuando me acarició la frente, me sentí como en paz conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Él es... muy especial para mí. y tuve que usar toda mi fuerza para que se durmiera. Tu hijastra tiene una mente difícil de manejar. Pero no es receptiva. Por eso me sorprende que hayas sentido la presencia del vigilante y lo oyó gruñir. El vigilante está en tu casa para cuidarte. Porque aquí hay fuerzas adversas que te rodean y puede tomar distintas formas de animales. ¿Piensas que otra vez alguien me está haciendo un maleficio? Estoy segura. Pero no he llegado a descubrir quién es tu enemigo. Bueno, no importa. Mientras estemos unidos, nada podrán contra nosotros. Voy a entregarte algo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Estoy ciego. Estoy ciego. No veo. Llamo a un médico. No. Todavía no. Pero es que no veo nada. De pronto me rodeó la oscuridad. Dame la llave para abrir el mueble. Ya no están ahí. ¿Y dónde cambiaste las velas y el retrato? En la bodega de las pinturas. Ven. Vamos. Siéntate aquí. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Pues dos. No. Adonai Señor y guardián de los siete caminos Rompe el maleficio que hacen contra tu siervo Enrique de Martino Él es siete veces fiel Siete veces leal No lo abandones